hola buenas tardes aquí estamos con mi amigo Edgar Yuques aquí lo vamos con una cancioncita espero que les guste flor de las flores, flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor duerme bien de mi vida la dueña de mis amores ven y ven flor de las flores ven hacerme feliz yo fui a tu casa y no te vi ¿quién me lo manda? yo me dormí yo fui a tu casa y no te vi ¿quién me lo manda? yo me dormí duerme bien de mi vida la dueña de mis amores ven y ven flor de las flores ven hacerme feliz flor de las flores, flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor flor de las flores, flor de mi amor vente conmigo y dame tu amor duerme bien de mi vida la dueña de mis amores ven y ven flor de las flores ven hacerme feliz flor de las flores ven la dueña de mi vida la dueña de mis amores ven grita marlín